bueno amigos aquí estoy con el señor bovilarios que nos va a regalar unos minutos y un saludo para sus seguidores ahí le dije que este es un canal de youtube señor bovilarios que nos puede decir esta zona tan bonita no? claro que te puedo decir? cansado verdad? me dicen que viene cansado de un largo viaje? venimos de una gira yo vivo en la ciudad de miami y hemos andado bueno y estuvimos en todos lados en detroit cuando vimos cuando ya ni me acuerdo cuando andábamos andamos en todos lados trabajando pero ahora estamos de este lado y un saludo me da gusto conocerle y gracias por esta entrevista pequeña que nos ha regalado y pues sobre todo la gente que lo admira y lo sigue pues se va a dar gusto viendo este vídeo y este saludo de usted señor bovilarios aquí pues tal como es mire aquí no está el artista está el señor cansado listo para ir a descansar de aquí en la ciudad de minéapolis minnesota así es un saludo a toda la gente que nos está viendo por este medio por este lado tu amigo bovilario te saluda mujeres besos grandes amigos un saludo que Dios los bendiga a todos sus hogares su amigo bovilario gracias señor bovilarios y que descanse muchas gracias por esta entrevista gracias bye